El Espacio TICE de Guadalajara quiere atraer a los jóvenes de la ciudad y para ello ha renovado su mobiliario con nuevas zonas y también nuevos juegos. Este jueves la Concejala de Juventud presentó estas novedades para las que se han invertido 15.500 euros. Hemos adquirido diferente mobiliario para hacerlo más amigable para las personas, también comprando y adquiriendo elementos que puedan servir de diversión para las personas jóvenes. Hemos visto como tenemos ahora un futbolín, una diana, un air hockey y también hemos hecho una compra importante de juegos de mesa que sabemos que son ahora mismo un elemento que a las personas más jóvenes les gusta mucho y les sirve de entretenimiento. Hemos hecho también la compra de mobiliario de mesas, de diferentes mesas, de diferentes tamaños, puf, diferentes sillas. También tendremos puntos de recarga para los teléfonos móviles o diferentes dispositivos electrónicos que sabemos que eso es una cosa que a las personas de menor edad les interesa mucho. Todo con un objetivo claro, atraer a la población joven de la capital, ya que para entrar será necesario contar con el carnet joven. Queremos que este espacio sea un espacio con vida, queremos que sea un espacio que las personas jóvenes, los adolescentes de la ciudad de Guadalajara sientan como propios, sientan como algo suyo y que puedan venir aquí y utilizarlo en todas las vertientes, ya sea en el ocio o ya sea también desarrollando una actividad artística como puede ser una exposición. El horario de apertura del TICE esta Navidad será desde las 4 a las 9 de la noche los días laborables de lunes a viernes, los sábados de 10 a 2 y de 4 a 9 y los domingos de 10 a 2. Los días festivos de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.